Igualadas, tenemos que hablar del pelo. A las mujeres nos juzgan por nuestra apariencia y el pelo siempre ha sido una razón para presionarnos, para decir si nos vemos decentes o no, o para darnos o no un empleo. Si tenemos el pelo rebelde, dicen que somos desordenadas. Si lo tenemos sumiso, dicen que somos buenas trabajadoras. En el colegio a muchas no nos han dejado entrar a clase por el pelo, por ir en contra de lo que ellos llaman el orden y la disciplina, lo que significa tener el pelo muy corto o de colores. También pasa que los profesores les quieren imponer a las estudiantes lo que ellos creen que es la manera correcta de llevar el pelo. Por eso, la manera como lucimos nuestro pelo se ha convertido en un asunto político. Es político porque al elegir por nuestra propia cuenta como nos vemos, les estamos mandando un mensaje claro. Este no es su territorio, es nuestra identidad. Y por mujeres como nuestra invitada de hoy, cada vez somos más libres de hacer con nuestro pelo lo que se nos venga en ganas. Las dejo con Cirle, la chica del pelo bueno. Cuando yo era una niña, mi mamá me decía que yo tenía el pelo malo, el pelo maldito, y que tenía que arreglármelo. Mi pelo rucho no encajaba en el molde y por supuesto me ha traído muchísimos problemas. Primero, en el colegio. Yo soy cartagenera y aunque no lo crean, en el colegio nadie me hablaba por negra, por ser un poquito más alta que las demás, pero también porque tenía el pelo rucho. Un día, mi mamá me regaló para mi primera comunión, a los 10 años, lo que para ella y para muchas mujeres de mi familia era el secreto de la belleza. Un alisado para mi pelo afro. El alisado en principio cumplió. Me veía bella, mi amor, era toda una pocajontas. Por primera vez en el colegio tuve amigos y dejaron de montármela. Yo sentía que la gente me quería y que por fin había encajado. Y desde ese momento, inevitablemente, yo empecé a asociar la belleza y la aceptación con tener el pelo liso. Esa manera de pensar me generó una cantidad de problemas emocionales que no se imaginan. Sentí por más de 16 años que no era suficiente ni para mí ni para nadie. Esa vaina me volvió súper insegura y vivía triste juzgándome y pensando mal de mí misma. Segundo, con los novios. Por ejemplo, estuve 5 años desde mi adolescencia en una relación tormentosa con un hombre al que no podía dejar. Porque me había convencido de que nadie más me iba a querer. Cuando por fin me abrí de ese man, una psicóloga me dijo que tenía que fortalecer mi autoestima. Pero yo seguía creyendo que para sentirme mejor tenía que seguir siendo lisa. Entonces me compré unas extensiones las más caras que mi bolsillo de universitaria me pudiera permitir. Tercero, afectó mi salud. Con los años, después de usar tantas vainas para alisarme el pelo, alicer de papa, alicer de maicena, alicer de papa y alicer de todos los aliceres que se puedan imaginar, un problema de salud capilar empezó a afectarme. Literal, se trataba de o dejar de alisarme o me quedaba calma. Fue ahí cuando tomé la decisión de olvidarme del alisado y dejar crecer mi pelo natural. Ustedes no se imaginan cómo me sentí cuando me quité ese poco de pelo ajeno y corté esas extensiones. La sensación de libertad, de sentirte fuerte, es indescriptible. Mira, yo estaba convencida de que podía comerme al mundo y me lo estoy comiendo, ¿eh? Mis conocidos, por ofenderme, me decían, incluidos mis familiares, que parecía una palenquera. Hecha como si parecer palenquera fuera algo malo. Sin conocer la historia e ignorando la importancia que las mujeres palenqueras y palenque en sí tienen para nuestro país y para la liberación de muchos de nuestros hermanos y de nuestros ancestros. Esa presión social por poco y me obliga a volverme a alisar, pero no, yo resistí. Por fortuna, empecé a leer mujeres increíbles que me enseñaron el valor político de mi pelo natural y cómo él podía reivindicar los valores estéticos negros. Esto no es una cosa que me he inventado yo. Desde los años 60, mujeres como Angela Davis en los Estados Unidos están luchando por la reivindicación de los valores estéticos. En la actualidad, en España, por ejemplo, Deciré Vela con su activismo estético afro y aquí en Colombia, asociaciones como Amafrocol y yo, con mi proyecto Pelo Bueno, estamos intentando que las mujeres negras en especial descubran no solamente su belleza, sino ese valor político y resistencia que tiene nuestro pelo natural. En la actualidad, yo soy una mujer negra que se reconoce como tal. que se mira al espejo y que le gusta lo que ve. Es muy difícil tener amor propio cuando creces escuchando que tu pelo es malo y que, por lo tanto, algo en ti está mal. Que eres fea, pero ¿sabes? Se puede. Se puede reconstruir esa autoestima y se puede reconstruir esa confianza. Se puede reconstruir el amor propio. En el caso de mi mamá, y no la quiero juzgar, entendí que ella creía que estaba haciendo lo correcto. Esa fue la forma que ella misma encontró para sobrevivir. Yo pude dejar los prejuicios y el miedo al que dirán a un lado y no fue fácil, pero valió la pena. Ahora yo puedo decir que mi pelo y tu pelo, como sea, largo, corto, afro, rizado, ondulado, de colores, verde, amarillo, como sea, es un pelo bueno. Y que nadie te diga lo contrario. No existe nada malo con tu pelo. Hola, Invaladas. Nos encantaría leer en los comentarios qué experiencias han tenido con su pelo. Y no olviden seguirle en su canal en YouTube y en todas sus redes sociales. Y no olviden seguir a estas igualadas también en sus redes sociales.